El subprefecto Fabián Castillo, recién asumido como jefe de la Prefectura Provincial Chiloé. Es grato para mí, después de 30 años de servicio, haber asumido este cargo. Conozco un poco la isla, últimamente, en los últimos dos años, fui jefe de la Brigada de Delitos Sexuales de ANCUT, que tenía jurisdicción dentro de toda la isla de Chiloé, así que, por ende, conozco un poco el desarrollo del delito dentro de la isla y espero hacer un aporte dentro de esta cadena para poder lograr un poco más de tranquilidad. Pese a que este es una isla muy tranquila en cuanto a los delictivos, pero siempre hay cosas que hacer. Y para eso yo creo que la comunidad tiene que contar con la policía.